El Instituto piensa hoy que la piratería deba tolerársela y peoren los índices en los que se encuentra el día de hoy, como primera premisa. Segunda premisa, al mismo tiempo también estamos convencidos de que la solución tiene que ser una solución inteligente, pensada, analizada. No puede ser sólo represión. Esa es una parte, obviamente una parte para combatir la piratería es la represión. O sea, una parte es aplicar la ley y pues con todo el peso de la ley. Pero si sólo hacemos eso, no vamos a solucionar el problema. Se ha demostrado también una y otra vez en otros países que esa no es la solución. No sólo eso, tiene que haber una combinación de varias cosas. Una de las cosas que tiene que combinarse con la represión es alternativas. Es decir, que la gente que está en esta actividad de buena fe, porque así como hay gente que está de mala fe, sin duda, está ahí dolosamente lucrando a costa del esfuerzo de otros, eso también lo tenemos muy claro. Pero hay gente que lo hace de buena fe, por necesidad, pero hay que tratar de encontrarles una alternativa legítima a estas personas que lo hacen, como digo, de buena fe. Estamos trabajando en eso. Tiene que haber una política nacional. El día de ayer el abogado de casa se reunió con el presidente de la república y entre otros temas se trató este tema. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en estos problemas de la piratería en el país que le hace tanto daño a la cultura nacional? Que como digo, créanme que lo tenemos bastante claro. Y se habló ya de una política nacional, así como por ejemplo tiene Brasil, que ha logrado avances importantísimos en lo que es combatir la piratería. Entonces estamos trabajando en que haya una política nacional. ¿Para qué? Para que no actúe el YEPI de manera aislada, solo como YEPI, contra toda la piratería en el país, sino que sea un esfuerzo conjunto de una serie de autoridades, obviamente lideradas por quienes somos los responsables principales del tema de propiedad intelectual, que es el YEPI. Pero necesitamos el apoyo de los ministerios, que aunque no sea su área técnica, es su apoyo fundamental. Entonces estamos trabajando con el presidente de la república para que con su liderazgo, desde su liderazgo, venga una política nacional que podamos todos, y el YEPI en primer lugar, aplicar. Eso como primera reflexión. Segunda reflexión, yo los invito por favor a que presenten demandas, a que demanden, que reclamen. Bueno, uno de los problemas que hay es que los piratas, o la gente que vive del esfuerzo de otros, están muy organizados, tienen asociaciones, a mí me han llegado más de una carta hablándome de sus derechos al trabajo, y de cómo hay que respetar sus derechos al trabajo. Yo los veo ellos muy organizados, sé que permanentemente también al presidente le envían cartas, pero yo no veo la misma organización a nivel de artista, no la veo. Hace un rato hacía la diferencia entre las sociedades de gestión y las asociaciones y los gremios. Una asociación, por ejemplo, que tenga ese objetivo, combatir la piratería, o crear conciencia del daño que se hace al país con la piratería, sería extraordinario tener una asociación así. Estén autores de todos géneros, no solamente músicos, sino escritores, fotógrafos, cineastas, cualquier autor, y que digan, ah, los piratas son 10.000, bueno, nosotros somos 100.000, que no podemos vivir en el país por la piratería, ¿no es verdad? Eso también quisiera invitarlos a que se sacudan un poco, porque yo creo que por el lado de los artistas también hay una cierta apatía, tal vez no los culpo en el sentido de que había muchos años de que no han sido escuchados, que las autoridades tal vez no los han atendido. Bueno, créanme que estamos aquí para servirlos, queremos ayudarlos, pero ayúdennos a ayudarlos. Nunca será lo mismo que actúe el IEPI de oficio a que actúe el IEPI con un reclamo de 100 personas, o por lo menos de una persona, pero una demanda, un reclamo o algo. ¿Quiénes son competentes? Es otra pregunta, para conocer estos temas, estas denuncias. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es competente para conocer estas denuncias. La dirección que yo lidero, que es la de Derecho Autor y Derechos Conexos, es competente para todos estos temas que hemos hablado, para conocer reclamos, denuncias contra usuarios que no estén pagando, por ejemplo, ¿no es verdad? O gente que esté en actividades ilícitas de piratería, pueden ir donde los jueces también, pueden ir donde los jueces, sea penales o civiles, tienen algunas alternativas, pero yo los invito a que actúen. Yo sé que a nadie le gusta presentar una demanda, es un esfuerzo, pero todos tenemos que esforzarnos, digamos, no solamente del lado de las autoridades, sino del lado de los usuarios. Entonces, los invitaría a que también por el lado de ustedes se organicen, reclamen contra este mal que nos aqueja, que es la piratería, que yo tengo años hablando de este tema, de lo convencido que estoy, que al último que perjudica la piratería en el Ecuador es al extranjero. Y el 90% de la piratería en el Ecuador es extranjero. Pero al extranjero no lo perjudica, porque somos un mercado muy pequeño. En cambio, a nosotros nos hace un daño terrible, porque ¿cómo compite el nacional contra un producto pirateado que cuesta casi nada? Y además, con la piratería de su propio producto. Entonces, es algo que solo le cobran hace daño a nadie más. Otra pregunta que tengo es, ¿ante quién se presentan reclamos o denuncias contra sociedades de gestión colectiva? Ante el IEPI, la Dirección Nacional de Derecho Autor, tiene la autoridad y la responsabilidad de vigilar y controlar a las sociedades de gestión colectiva. Quiero comentarles también, con toda la franqueza del caso, que la unidad de sociedades de gestión tiene recién dos años, va a cumplir dos años, es una unidad nueva. Hay dos personas en este momento trabajando. Estamos en el IEPI tratando de incorporar a gente nueva. Es difícil, todos sabemos que hay una crisis mundial económica, ¿no es verdad? Y obviamente hay que ser austeros. Estamos en una época de austeridad. Peor si es con dinero de ustedes. Ahora las instituciones públicas existen gracias al esfuerzo de ustedes y del aporte de ustedes, y somos servidores de ustedes, servidores públicos. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado los recursos. Y estamos en una época difícil, tenemos presupuestos limitados. Pero quiero contarles esto para que si alguna vez no se ha atendido alguna llamada o una reunión, créanme que es por falta de tiempo, no porque no se haya querido. Están las puertas abiertas para cualquier persona que quiera ir a conversar con nosotros en Quito, en Guayaquil o en Cuenca. Y la unidad de sociedades de gestión, que como digo, la conforman hoy dos personas, esperamos que pueda ir creciendo. Es nueva, es relativamente nueva, pese a que el IEPI tiene 10 años, la unidad recién va a cumplir dos, y tiene esta responsabilidad muy grande. Entonces, definitivamente que tienen todo el derecho ustedes de presentar denuncias en la unidad contra cualquier sociedad de gestión que consideren que esté funcionando mal o que haya hecho algo mal. Y nosotros tendremos la obligación de atenderla. Con el mejor de nuestros esfuerzos y nuestras capacidades, por más que estemos empezando en este tema, con esta unidad, tenemos que enfrentarlo. Entonces, por favor, así como les pido que denuncien y reclamen contra temas de piratería, lo mismo, cualquier sociedad de gestión que no esté funcionando bien, por favor, háganoslo saber, ayúdennos a ayudarlos, que sabremos atender esa responsabilidad. También hay una pregunta, no voy a hablar de sociedades de gestión en particular, porque creo que no es el foro ahorita para que yo entre a analizar como autoridad peor si es que soy la persona que tiene que resolver ciertas disputas que puedan existir. Creo que no sería apropiado, pero puedo hablarles en general. Me preguntan quién tiene la facultad de intervenir o qué causales pueden haber para intervenir en una sociedad de gestión. Bueno, la facultad de intervenir la tengo básicamente yo, o mi delegada en Guayaquil, que es el abogado de cabezas, que está aquí presente, o mi delegada en Cuenca, que es la abogada Susana Vázquez, y está en la ley, y creo que es bastante clara. Causales de intervención hay algunas. Yo mencionaba el gasto, el gasto de la operación, ¿verdad? No gastos extraordinarios que a veces tiene que la sociedad realizar, ¿no? Pero el costo de la operación de la sociedad, es decir, sueldo, recaudación, teléfono, alquiler, todo lo que le cuesta a la sociedad funcionar para recaudar, no puede ser mayor del 30% de lo recaudado. Esa es una causal, por ejemplo, de intervención. Si es que el gasto es mayor a ese 30%, pues hay que intervenir a la sociedad. Nosotros no queremos que haya sociedades intervenidas. Nos gustaría que ninguna esté intervenida. Pero para eso, pues, hay que cumplir con la ley, ¿no? Hay que presentar balances anualmente. Hay que publicarlos en un medio de prensa de difusión mayor en el país. Esa es otra causal. No se publican balances. ¿Qué está pasando? Se puede intervenir a la sociedad. Pero la idea de la intervención es, como les digo, asegurarse de que la sociedad cumpla con la ley. Es un tema difícil. A nadie le gusta estar intervenido. Lo entendemos. Pero es lo mismo que ocurre con las compañías. Con la diferencia de que aquí se trata de dinero ajeno. La sociedad de gestión recibe dinero ajeno, dinero que no le pertenece. Entonces, tiene que manejarlo con muchísimo cuidado. Y por eso este foro es tan importante, porque vamos a ver la parte técnica de cómo ese fondo debe ser manejado. Otra pregunta específica. Me preguntan de la radio y la televisión. Bueno, se han hecho avances importantes. AER está presente en este foro. Se ha firmado un convenio con ellos. Y la televisión, hay algunos canales que están pagando ya. Esperamos que esa tendencia continúe. Pero bueno, si no, habrá que sancionarlo. Es decir, para eso estamos. No vamos a desatender nuestra obligación de sancionar a quienes no cumplan con la ley. Pero para eso también les pido nuevamente que nunca será lo mismo que la dirección o el IEPI haga algo de oficio a que haga algo atendiendo una demanda o una tutela. Siempre tendrá mucha más fuerza eso. Porque ustedes son los legítimos reclamantes o los que tienen un interés legítimo directo en que esto ocurre. Entonces, en esos casos, yo soy optimista, veo que hay avances, pero de no atenderse, pues, por favor, denúncienlo. Otra pregunta que tengo es que si es que el autor tiene que pagar algo por utilizar su obra. Obviamente que no. El autor no tiene que pagarle a nadie por usar su propia obra. Si el autor está afiliado a una sociedad de gestión, la ley le da dos opciones. La ley le permite que el autor diga, mira, yo confío en ti, recauda a mí por mi propia obra en mi concierto y luego me das, luego me pagas. Tengo tanta confianza en tu gestión que no tengo ningún problema. Tú manejalo con el empresario, yo me quedo tranquilo esperando mi cheque. Esa es una opción. Pero la ley de propiedad intelectual del ECORI, esa es una de las cosas, en mi opinión, muy buenas que tiene la ley, así como tiene cosas mejorables, esta es una de las cosas buenas. Siempre le deja al autor la puerta abierta para que...